Bueno, el consejo para cualquier familiar y en el entorno a cualquier conducta adictiva o conducta de dependencia, sea el juego o cualquier otra situación, lo que yo recomiendo a los familiares, yo trabajo con personas que consumen drogas, es la atención terapéutica individual, porque igual hay un fenómeno que es conocido sobre todo en el tema de las adicciones a sustancias, la codependencia. El familiar codependiente comienza a tener síntomas parecidos, por ejemplo, la búsqueda, el paciente adicto busca la conducta que satisface la adicción, sea juego, sea la sustancia, sea una relación, una actividad, la búsqueda se vuelve como el motor principal de esa conducta. En los familiares, el motor principal es estar pendiente de ese familiar, ¿sí? Y por ese estar pendiente, se observan las mismas dificultades del paciente por estar en la conducta adictiva, pierde la responsabilidad en el trabajo, trastornos del sueño, responsabilidad en su equilibrio biológico incluso, y los familiares también, se trasnochan hasta que no llegue el familiar, también excusas en el trabajo para ir a buscar al familiar que deje las conductas adictivas o se mete en problemas. Entonces, y tratamos también como familiares muchas veces de ayudar desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, vemos conductas como, solo es fuerza de voluntad, si tú quieres lo puedes dejar, conductas personales como, bueno, si yo dejé el cigarrillo, tú también puedes dejar eso, yo antes jugaba a boli todos los fines de semana y ahora no lo hago. Entonces, tratamos de ayudar desde nuestra realidad. Y lo que debe entender y comprender el familiar es que necesita, en primer lugar, buscar una estabilidad personal, un equilibrio, ¿sí?, de su propia salud, e ir reconociendo cuáles son las conductas o los patrones de conducta de la familia que están fortaleciendo, ¿sí?, la dependencia de su familia. Entonces, identificando estas situaciones se van a ir construyendo dentro de la terapia individual también, cómo serán las maneras más adecuadas para intervenir y ayudar dentro de la realidad de cada paciente.